Siempre venimos, colaboramos, somos de acción y crecimiento, aparte de hacer salud, también siempre colaboramos con la parte política, salud también tiene esa parte, así que nosotros siempre orgullosos llevamos nuestra bandera por todos lados y como ven, esta es la acción que hacemos, nuestro ministro, el doctor José Luis X, siempre apoya todo este tipo de cosas, como bien lo decían, los estudiantes necesitan esto, nosotros fuimos estudiantes también, recibimos una educación gratuita, la Argentina es inclusiva, siempre lo fue, la Argentina es federal, entonces es así como nosotros pensamos y se organizan estos mini operativos, en beneficio de los chicos, los estudiantes, acá la convocatoria es muy grande, como han visto, hay distintos servicios, bueno, lo que respecta a nosotros, en la alta complejidad, así como participan los operativos por nuestra gente, todos lo hacen este tipo de operativos, acá estamos brindando una atención integral con respecto a la parte de clínica médica, sangre segura, diabetes, sobre todo se realizan acciones de promoción y prevención, así que bueno, es lo que venimos haciendo y la verdad que siempre tenemos el apoyo del gobierno, ni que hablar por supuesto, ahora que somos gobierno nuevamente, ahora que tenemos nuevamente nuestro Ministerio de Salud de Nación, que trabaja ahora de manera mancomunada con todas las provincias, que es lo que hacía falta, que es lo que se había cortado en gobiernos anteriores, bueno, así que ahora al tener nuevamente nuestro Ministerio, se está trabajando como siempre lo hicimos antes y la verdad que orgullosos de pertenecer y estar en nuestra provincia que la verdad que brinda muchísimas cosas y es un ejemplo para el país. Para nosotros es un gusto y un placer nuevamente estar apoyando a este grupo de estudiantes con ganas de trabajar por sus propios compañeros en equipo, como siempre decimos nosotros, nuestro trabajo se centra en el ser humano, o sea, todas las acciones de gobierno se centran en el ser humano. Formamos parte de la agrupación Acción y Crecimiento, que viene a hacer atenciones acá a la Casa de Opción Salud para brindar atenciones a todos los estudiantes de todas las carreras y a sus niños también, los que vienen con sus niños también se les brinda atención. La verdad que es muy buena respuesta, nosotros invitamos a los que serán nuestros futuros colegas que trabajan, que están estudiando en lo que son áreas de salud, licenciatura de nutrición, en enfermería, técnico en laboratorio, para que vengan también a vacunarse, porque cuando ellos realizan la práctica necesitan, como les digo, primero que cuidarse uno para cuidar a los demás, así que tenemos muy buena respuesta, vienen, se controlan los chicos, la verdad que es una buena expectativa y se está cumpliendo.